Hola a todos mis estimados periodistas, bienvenidos un día más a vuestro periódico, bienvenidos al periódico Los Reinos. Continuamos difundiendo las mejores noticias de la ciudad, que digo, de la ciudad del país, incluso del mundo, gracias a nuestros maravillosos periodistas que están... leyendo el periódico, en serio, no estáis trabajando, no estáis redactando, estáis aquí mano sobre mano, eso no puede ser noticias, no hay noticias en el mundo, no hay noticias, de momento no, pero eso va a cambiar en breve, porque nuestros telégrafos están funcionando a destajo para conseguir más información. Tenemos un banquero que ha sido raptado, bien, esta es una noticia de las importantes, de las jugosas, de las que nos van a hacer vender muchos, muchos números, muchos ejemplares, ojo, eso sí, que no es otra noticia, de tipo de sociedad, aquí lo tenemos, se ha perdido otro niño, vaya, parece que tenemos muchas noticias, noticias relacionadas de este estilo, ¿a quién seleccionamos? A Francis Lewis, sí, por favor, tiene aquí una habilidad decente, de modo que si normalmente esta investigación en la estación policial de Miami tiene una duración de un día, se va a reducir a 16 horas gracias a sus habilidades periodísticas en esa materia, así que ni tan mal. Oye, qué maravilla, así da gusto. De acuerdo, tenemos por aquí otros dos periodistas que están descansando, descansando, simplemente. Quiero echarle un vistazo a las habilidades que tenemos. Bueno, aquí tenemos ya un globo terráqueo. Por aquí, en temas de lo social, vamos a ponerte un globo terráqueo, que eso siempre triunfa, más que nada para mejorar un poquito más esas habilidades en temas de lo social. Aquí tenemos problemas con la temperatura y también con el ruido. Podemos reducir un poquito el ruido con este panel. Tampoco mejora mucho, pero nos puede servir. Y por qué no podemos colocar otro ventilador en esta zona. De modo que mejoramos sustancialmente las condiciones en la sala. Por aquí, alguna papelera, alguna planta incluso. Podríamos colocar alguna planta si tenemos la posibilidad de tipo general. O me estaba pensando en un reloj, no. Los relojes. Desde luego, ya tenemos uno. La planta sale más barata que este cuadro. Vamos a colocar una plantita por aquí. Así estáis más contentos. Por lo menos aparentemente hay que ver lo que hace una planta. Así da gusto. Ojo con estas noticias. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones por aquí. Vamos a echarle un vistazo. A ver, a ver, a ver. ¿A quién mandamos? ¿A Bárbara? ¿A Kicheral? Eso es. Oye, espérate. Esto es una noticia de investigación de nivel plata. Muy, muy bueno. Ahí vamos. Eso es. Un día y cuatro horas. Tenemos tiempo, pero no os durmáis en los laureles. No, por favor. Más cosas que tenemos por aquí. Toma de decisiones. Después de investigar todo lo investigable en la estación policial de Miami, tenemos que acercarnos a Miami Boot para desarrollar lo que sería una noticia del ámbito de lo social, de sociedad. O bien podemos acercarnos a esta estación policial para continuar con temas, a ver, un momento. ¿Policiales de alarma? Mira, lo tengo claro. En Nueva York Este necesitan una noticia de ese calibre. Pero no tengo reporteros. Me cachis en la mar. Ahora sí, ahora sí. Francis Lewis, ven aquí, por favor. Eso es. Vamos por aquí. Dieciocho horas, nada más y nada menos, para investigar esta noticia. Qué estupendo. Me estaba pensando yo que necesito a alguien que limpie los váteres. Tengo que echarle también un vistazo al tema del papel. Y mira, también al tema del papel en los váteres. Tenemos por aquí papel. Eso es. Y también alimentos. Vamos a colocar alimentos por aquí, que no deje de ser, pues eso, agua. Ahí colocamos más agua y por aquí más papel. Más papel por aquí abajo. Ojo, ojo, ojo que necesitamos papel por aquí. Para los telégrafos. Jano, ¿qué pasa? ¿Vamos a dejarlos sin papel? No. No, algo tan básico nos puede faltar. Que si no, no trabajan. Bien, mucho más papel. Cogemos esta cajita. La colocamos por aquí. Perfecto. Mira, telégrafo que se va al baño. Debe haber dicho, mira, aquí hay papel. Ya podemos ir al baño. Vamos a colocar más papel en la imprenta. Eso es. Y por aquí, por aquí, yo creo que vamos servidos. Bueno, mira, en la imprenta nunca molesta el papel. Desde luego que no. Ahí está. ¿Más noticias? Pues en principio parece que no. Ahí están. Ahí están empezando ya a recibir más noticias. A ver cuáles. Mira, tenemos un problema con la suciedad. Necesito un empleado de la limpieza. Para eso, lo primero que vamos a hacer es construir una estación de limpieza. Aquí estaría. Eso es. Y aquí vamos a contratar. Bueno, al mismo salario, ya os digo. Pues la persona que tenga una habilidad superior. Frances, Ruth, Ruth por aquí. Eso es. Bueno, pues, arreglado. Los salarios se pueden también incrementar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero de momento no vamos a andar enredando con esas cosas. Que los gastos son considerables. Entonces tenemos aquí una noticia de ocio. Muy bien. Y aquí llevamos a investigar esta noticia. Que se va a tomar un lingotazo de lo que sea. Frances. O tal vez, Charles Goodman. Charles, te vienes por aquí. Eso es. Un día de investigación. Muy bien. Pues, a ello vamos. Recordemos que estamos en tratos con la mafia. Llegado a este punto, lo que tenemos que hacer es no imprimir noticias sobre política para esta edición del periódico. Y ya me fastidia porque todo lo relacionado con la política es realmente jugoso. Le das al SEO. Pero si queremos obtener estos puntos de influencia y también este dinerito procedente de la mafia. No es que sea dinero especialmente limpio, pero es bienvenido. Tenemos que ajustarnos a esos criterios. Avanzamos la partida un poquito más rápido. Ahora ya vamos a hablar de la actividad normal porque tenemos una nueva noticia de tipo deportivo y también de chismorreos. Por ahí tenemos una serie de relatos que se van contando de oreja a oreja que nos pueden ser interesantes. Vamos por allá a ver qué sacamos en claro. Tenemos ya unas cuantas noticias en desarrollo. Y la posibilidad, la posibilidad, ojo, esto es importante, de publicar dos páginas en nuestro periódico. Nuevo objeto desbloqueado, un póster, un cartel sobre películas que para aquel que investigue temas sobre ocio puede estar bastante bien. Aquí, ¿qué pasa? No tenemos... ¿Cómo que está muy oscuro? ¿Está oscuro? ¿En serio? ¿Por qué? Pero si tenemos aquí una lamparita. No lo sé, no lo sé. ¿Por qué está oscuro? Bueno, colocamos aquí una lámpara. Voy a colocar otra aquí. No sé, qué caprichos. Aquí tenemos a alguien que se ha quedado atascado en el váter. Hay cola. Hay cola en el váter. ¿Todos quieren ir al mismo tiempo? Vamos a ver un momento. ¿Tenemos la posibilidad de colocar por aquí otra lamparita? Sí. Pues colocamos otra lámpara ahí. Que no se diga. A ver, un momento. Vamos a colocar otra lámpara por aquí. Eso es. Y si fuese posible... Un póster. Quisiera saber yo... No sé si eres tú el que está investigando. No. Mira. Aquí tienes habilidades... Cualquiera de los dos tiene habilidades para investigar noticias de entretenimiento. Así que... Bueno. Vamos a colocarlo por aquí. Me imagino yo que el bonificado... Sí, eres tú. La compañera no. Pero... No me incomoda. Lo que sí me incomoda es el nivel de concentración. Vamos a tener que dejarla descansar un poquito en este entorno. Que es un entorno... Amigable. Pero sí es cierto que sería conveniente colocarle alguna planta para que el entorno sea más amigable todavía. Vamos a colocarla aquí. Ahí. En su mesa. En su mesa. Podría ponerla en la del vecino que también tenía influencia. Pero teniendo en cuenta sus características. Que está un poco deprimida. Pues nada. Vamos a colocársela ahí. Me imagino yo que... Como que está atrapado. ¿En qué estado se encuentra? Ah. Vale. Está en la zona de maquetación y demás. De acuerdo. Pero... Mientras estés en el baño no estás trabajando. Obviamente. No te vas a llevar... No te vas a llevar el trabajo al váter. Bueno. Pues nada. Habrá que esperar a que regrese el compañero. Ojo. Eso sí. Que tenemos nueva noticia de tipo político. Y como el tipo político no vamos a investigar nada. Por orden de la mafia. Pues la saltamos. Vamos a centrarnos un poco en la investigación de tipo criminalístico. Ah. Que no vamos a poder localizar ninguna. Bueno. 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 Pues eso es interesante. Pues de ámbito social. Bueno. De las dos. Vamos a poner esas dos. Vamos a poner esa prioridad. Si fuese posible. Que no lo sé. En algún momento. Se aparece en rojo. Vale. Sí. Se aparece en rojo. Es que se puede priorizar. Digo yo. Bueno. Ahí lo vamos a colocar. Que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Ojo. Ojo. Que tenemos aquí ya una noticia. Pero de tipo económico. Mmm. Vaya. Parece que se acerca una tormenta de nieve. ¿A quién mando yo para acá? Pues a la oficina de Chicago. Se va por allá. Bárbara Fichedal. Eso es. ¿Cómo van las noticias? Le echamos un ojo. Desde aquí es que se puede ver todo en condiciones. Tenemos aquí unas noticias un poco de aquella manera. No están muy bien redactadas. Pero bueno. Venga que esto lo tenemos hecho. Un par de noticias. Tenemos un par de noticias. Lo único que ya sabéis. No están muy bien redactadas. Y eso va a tener un pequeño problemilla a la hora de realizar las ventas. Vamos a colocarlo por aquí. Bueno. Ojo. Que esto tiene cierta relación en cuestión de temática. Y nos proporciona ahí una ventaja curiosa. Lo malo es que aquí tenemos una noticia. Pues de aquella manera. De aquella manera chicos. Aquí va a quedar un agujerito. Es la portada. Vamos a colocarlo ahí. Encima es una noticia antigua la que estamos colocando. Ocho horas. Nos da tiempo a colocar algo un poco más. Ocho y nueve horas. Yo creo que podemos colocar un par de noticias. Vamos a apurar los plazos ahí a tope. Tenemos esa. Tenemos esta otra. Esta se va de momento a hacer puñetas. La vamos a quitar. Vamos a ir colocando noticias. Aunque sean. Ojo de aquella manera. No están muy bien redactadas. Pero nos puede venir bastante bien. Vamos a colocar esta por aquí. Y otras dos. Esta por aquí. Y esta otra por acá. Bueno. Pues en principio. Vamos bien. No hay que publicar ninguna de tipo político. Vamos a revisarlo. De tipo político. Político. Sí. De tipo político. Esta se va afuera. Ya lo lamento. Lo lamento. Pero es que si metemos esta de tipo político. La mafia se nos va a cabrear. Ah. Ya me fastidia. Bueno. Y como no me gusta que la portada. Quede así tan vacía. Aunque el efecto va a ser el mismo a nivel de estadísticas. Vamos a colocarla aquí. Eso es. Y nada. Vamos a las rotativas. Tenemos 340 láminas de papel. El 188 que son necesarias. Empezamos la impresión. Eso es. Porque esta noticia. Dos días y medio. Nada. Esto se va afuera. Esto se va afuera. Esto lo vamos a dejar aquí en la reserva. Por si acaso. Imprimimos. Que empiezan a moverse las rotativas. Bueno, 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 bueno. 18.750 periódicos vendidos. Récord de ventas. Pero hemos tenido aquí unas noticias. Un poco chapuceras. Que lastran nuestras ventas. Y aún con eso han sido considerables. Imaginaos si no hubiésemos tenido ese desliz. Los ingresos son considerables también. Nueva York este es nuestro. La mafia también es nuestra. Más o menos. Más o menos. Eso es. Muy bien. Están satisfechos con nosotros. Y por nuestra parte también estamos satisfechos con las ventas realizadas. Desde luego que sí. Ahí se reducen el dinero que tenemos en el banco. Básicamente porque hemos tenido que pagar salarios y otras cosillas. Muy bien. Préstamos no tenemos. Así que perfecto. Muy bien. Telégrafo suscrito. La mafia. ¿Qué nos pide ahora? Ah, bien. Si publicamos noticias alarmistas. Por cada una que publiquemos nos darán 500 dólares. Me parece bastante bien. Aceptamos. ¿Y a qué distrito vamos a prestar atención? Más pet. Bueno. Deportes. Aventuras. Por aquí. Uy, qué bien. Crimen. Deportes. Basura. Noticias sucias. Bien. Puede ser interesante acercarnos por aquí. Bien, 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 bien. Muy interesante todo esto. Desde luego que sí. Sí, aquí tenemos alguna noticia que investigar. Franz Lewis. Eres una clara candidata a investigar esto. Fijaos. 16 horas. Si vamos a Bárbara. 18. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Y vamos a dejar a... Sí, vamos a llevar a Bárbara. Franz Lewis que se encarga de otras cosas si tiene ocasión de hacerlo. Eso es. Muy bien. Necesitamos más noticias, por supuesto. De tipo criminal, si es posible. Fijaos. Esto era a lo que yo me refería antes. Si el botón aparece en verde, significa que vamos a poder obtener noticias priorizando esta temática. Si aparece en rojo es que no vamos a rascar ya nada. Que era algo que dudaba yo antes. Digo yo. Eso solía aparecer en verde. Ese botón me parece. Sí. Sí. Últimamente. Bien. Más cositas. Más noticias. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Ah. De tipo criminal. Oye, espérate. Aquí tenemos un problema. Tenemos un problemillo porque vamos a tener que hacer algo con la policía. Franz. Charles. ¿A quién llevamos por aquí? Charles. Te vas a encargar tú. Ojo. Ojo. Bueno. Pues. Ojito. Ojito. Que incluso hay veces que los periodistas pueden tener mala suerte. Acabar entre rejas. Acabar también en el hospital. Por supuesto. Nos pueden poner demandas. En ocasiones. Y vamos a necesitar un departamento jurídico. Yo he llegado a tener tres o cuatro demandas por ahí danzando. Y la verdad es que no he tenido la posibilidad de despacharlas. Porque no tenía departamento jurídico. Y me han acabado cascando una multa de narices. Así que bueno. Eso. Eso hay que saberlo. Que de vez en cuando nos pueden venir maldadas con las demandas y otras cosas. Vamos a colocar otra papelera. Por aquí. Eso es. Muy bien. Perfecto. Esto lo tenemos. ¿Alguna papelera más que podemos colocar? Vamos a colocar una papelera por acá. Yo creo que son bienvenidas las papeleras. Es la sensación que me da. Sí, 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 sí. Podemos colocar otra aquí. No sería necesario. Yo creo que con dos tiramos millas. A ver. Noticias. Esto no puede pasar desapercibido. Mira. Otra más. Ah, pero aquí hay que pagar un soborno. Si queremos tener indicios. Pistas. Bueno. ¿Por cuánto nos va a salir la broma, chico? 300, 325. Oye, esto crece mucho. 500 dólares de soborno. Y ya tenemos la posibilidad de investigar esta noticia. Bueno. Ojo, ojo, eso sí. Que esto pintan bastos. Bueno. Ala. Hacen puñetas. Sí, sí, sí. Querían dinero extra. Pues probablemente. Posiblemente sí. Hay la leche. Bueno. Vamos a investigarlo. ¿Qué remedio nos queda? Ya que hemos pagado. Vamos a investigarlo. Quisiera echar un vistazo a esta noticia que tenemos por aquí. Ya os digo que el juego es divertidísimo. La verdad es que no paras quieto. Estás siempre haciendo alguna cosilla. Gestionando alguna noticia. Iglesia local. Espera. ¿Esto qué es? Vale, vale, vale. ¿A quién entraremos por acá? A nadie. De momento a nadie. A ver si queda disponible Bárbara. Eso es. Es la que estaba ya regresando a la oficina. Vamos a colocarte aquí. Vamos a ello. A ver un momento. Bien, pues empecemos a trabajar. Cuatro días para tener todo completo. Son noticias ambiciosas. Muchas de ellas. Mira. Otra de tipo criminal. Bueno, bueno, bueno. Vamos a investigar al Capitolio. ¿Reforma de las Cortes necesaria? Bueno, vamos a ello. La verdad es que la traducción al español estaría de lujo. Lo único que, claro, hay que tener en cuenta que son estudios pequeños. Que muchas veces tienen dificultades para localizarlo. Aunque si permitiesen la traducción por parte de la comunidad, pues se descargarían ellos de trabajo. La comunidad hace siempre también una gran labor realizando traducciones que suelen ser incluso de calidad la mayor parte de ellas. Y por lo tanto, pues oye, si habréis en esa posibilidad, yo creo que el juego triunfaría. Vamos a ver por aquí otro de tipo criminal. France. Pero cuidado. 600. Ahí la leche. Ahí la leche. ¿Cómo anda la cosa? Bueno, vamos a seguir aquí dando el callo. Voy a quitar ya la investigación o la aparición de noticias de tipo criminal. Ahora ya que surjan las que tengan que surgir. Eso es. Tenemos a todos nuestros empleados, todos nuestros periodistas ahí trabajando a destajo. Algún ventilador que podamos construir. Si vamos a colocar algún ventilador por aquí. También vamos a colocar paneles acústicos allá donde se pueda para reducir el ruido. En la medida de lo posible en esta estancia que es atronadora. Eso es. Por aquí arriba no se puede. No se puede colocar aquí tal vez. No, no se puede colocar por aquí ningún panel acústico. Me gustaría bien poder colocarlo detrás de las máquinas aunque fuera. Bueno, ahí se va a quedar. De acuerdo. Lo dejamos como está. Avanzamos un poquito más rápido. Tenemos una decisión que tomar. Bien. Bien, Annie, eres muy capaz pero Bárbara un poquito más para desarrollar esta noticia de tipo político. Las cosas pintan interesante. Tenemos más noticias por aquí. Estas son de las que menos me gustan porque tenemos que seleccionar. A dos periodistas para poder desarrollarlas en condiciones. Mira, Annie, por aquí. Noticia deportiva y un poco sucia. Y tenemos a Franz Lewis que se va a investigar esta noticia de ámbito sociedad. Bien, tenemos muchas noticias en preparación. Alguna estará lista para la imprenta, digo yo. Vamos a echarle un vistazo. En algún momento. Dos días y medio, diecinueve horas, ocho horas. Es que están saliendo noticias muy ambiciosas. Mira, ya tenemos aquí una. Disponible. Aportada. Completamos una de esas bonificaciones que nos ofrece la mafia. Esto ya lo podemos dejar. Necesitamos alguna deportiva y alguna de tipo un poco sucia. Como esta que tenemos en pantalla. Perfecto. Alguien que se encargue de esta noticia deportiva. Annie, ya estás disponible, ¿verdad? Puedes a trabajar. Otra de tipo criminal. ¿Quién se apunta? Franz. Te veo fresquita. No estás agotada. Así que puedes hacer un buen trabajo por aquí. Eso es. Sí, porque han robado unos planos militares. De un acorazado. ¿En serio? Ostras, qué guapo. Bueno, bueno, bueno. A ver qué sacamos en claro. Podemos destapar algo turbio por ahí. Esta noticia no está muy bien redactada. Pero nos puede servir para vender dos mil ejemplares adicionales. Y por aquí, bueno, vamos a ir colocándolos sin ningún inconveniente. A ver estas otras noticias. Si las tenemos disponibles para la publicación del periódico. Nos vamos a quedar con las ganas. Ojalá, ojalá podamos publicarlas. Aquí tenemos mucha suciedad. Ya viene la empleada de limpieza a recoger toda la suciedad. Menos mal. Así los trabajadores van a estar un poco más cómodos en sus puestos. Perfecto. Un día lluvioso el que tenemos en la ciudad. Pero nuestros trabajadores siguen dándolo todo. Bueno, bueno, bueno. Esto pinta interesante. Espérate que tenemos por aquí otra noticia. De tipo criminal. Espera un momento. Esto por aquí. Perfecto. Un combo en condiciones. Tú te vas a colocar aquí. Y estas otras dos noticias. Cuatro horas. Día y medio. Esto va a estar muy ajustado. Uy. Espérate. Nuevas noticias. Espérate. Esto ya. Me parece que ya no merece la pena ni investigarlo. No. Esto no. Esto se va afuera. Esto se va afuera también. Echamos un vistazo. A ver si conseguimos tener alguna noticia adicional ya preparada. Esta podría servirnos. Trece horas. Va a estar muy ajustado esto. Muy ajustado. Espera un momento. Esto se va afuera. Sí. Esto se va afuera también. Eso es. De modo que ya esta la tenemos. Aunque no hemos profundizado mucho en esta noticia. Pero ya la tenemos disponible para publicarla. Lo único que estas noticias un poco más sucias no las vamos a poder publicar. Pero bueno. Lo importante. También es cierto. Es lanzar el periódico en condiciones de todas formas. Espérate un momento. Ojalá. Pausamos partida. Regresamos por aquí un momento. ¿Nos da alguna bonificación colocándola por aquí? No. No es la bonificación. Sino por lo contrario. Y que podemos colocarla tranquilamente aquí atrás. En la segunda página. Y esta noticia vamos a dejar que finalicen de redactarla. Y de prepararla. No vamos a poder publicarla ya por tiempo. Pero. En fin. Ojo. Ojo. Eso sí. Necesito papel. Un poquito de papel. A ver si viene por aquí el camión. Rápidamente. Ahí se acerca. Y cargamos la imprenta. Sí. Porque es que si no. No vamos a vender todo lo que pudiésemos. Ahí están las cajas. Vamos. Vamos. Por los pelos. Por los pelos. Voy a hacer otro pedido. Ahí a tope. Imprimimos. Ahora sí. Tenemos suficiente papel. Empezamos. Vamos a ello. La imprenta necesita mantenimiento. Necesitamos también recargar el papel. Bueno. No está mal. 18.000 periódicos vendidos. Pero bueno. Tenemos noticias un poquito descuidadas por ahí. Que lastran nuestras ventas. Los ingresos. Fijaos. Muy muy bien. Estupendo. Aquí nos faltan algunas noticias. También deportivas. También un poco sucias. Bueno. Vamos a ver. Completamos también la agenda oculta de la mafia. que mueve los hilos en la sombra de nuestro periódico. Porque queremos. Porque nos interesa. También es cierto. Muy bien. Eso es. Perfecto. Vamos a seguir insistiendo con este distrito. Yo creo. Podemos conseguir algunas noticias. De ese interés. Para esos ciudadanos. Aquí tenemos que imprimir algo relacionado con la mafia. Un tipo de noticia que surge. Casualmente. Por aquí y por allá. Habrá que tenerlo en cuenta. Estación de policía. Vamos a desbloquear por aquí. Este atril. Podría ser interesante. También tenemos un perchero. Tenemos también una garita de seguridad. Y podríamos contratar. A un empleado de seguridad. Yo digo que el juego está muy muy guapo. Tiene muchas opciones. Y eso se agradece. Pues una barbaridad. Sinceramente. Aquí necesito reparaciones. Necesito también papel. Más papel. Más papel. Por supuesto. Vamos a ir investigando por aquí. Algunas cosillas. De tipo económico. Bárbara. Por ejemplo. Lo mismo. Me da que me da lo mismo. Y por aquí. Ani. Ojo. Ojo. Que nos pueden meter una demanda. Uy. Vaya. Dos demandas. Nos van a llegar. Un par de demandas. No. En este autobús no. Aquí. En este vehículo de reparto. Sí. Bien. Pues aquí las tenemos. Ahora vamos a dejar las cajitas con las demandas por aquí. Que no vamos a poder atender. Porque necesitamos. Como os decía. Un departamento legal. Y no lo tenemos. Así que. Nada. Aquí. No ha pasado nada. Sí. Que nos van a cascar después una multa. Multas que pueden ser de 500 dólares. 900. Bueno. Pues de ese estilo. Que no hacen gracia. En absoluto. Desde luego que no. Papel para el baño. Y vamos a seguir cargando la imprenta. Ahí está. Bueno. Pues. A ver. Más cosas que tenemos que hacer por esta zona. Aquí hay algunos papelotes. Me imagino yo que. La empleada de limpieza. Irá por ahí en algún momento. Esto dicen que está muy oscuro. O eso parece. Vamos a colocarle alguna lámpara. De momento los generadores aguantan. Así que. Nos lo podemos permitir. Tenemos por aquí accesorios. Sí. Sí. Accesorios. Desde luego. Espera un momento. Vamos a ir mejorando entonces esto. Y es lo que le podemos sacar más provecho. Ahí vamos. Ahí estamos. Muy muy bien. Qué guapo. Noticias. ¿Qué pasa con las noticias? Aquí hay cosas que podemos hacer. Por supuesto. Desbloquear un nuevo objeto. Una estantería con ruedas. Que puede mejorar las capacidades de nuestra zona. ¿Dónde estás? Aquí. De nuestra zona de maquetación y demás. Así que estupendo. Nueva noticia. En este caso de tipo deportivo. Vamos al bar. De la zona. O bien vamos a la velada de boxeo. Lo mismo nos da un sitio que otro. Vamos a la velada de boxeo. Anda. A ver qué nos cuentan. ¿Algún accesorio que tenemos por aquí? Sí. Esta estantería con ruedas. Estupendo. Aquí tenemos. Sí. Cosas sin almacenar. Lo sé. Pero no me importa. Déjalo ahí. Que eso ya desaparecerá. Dentro de un par de días. ¿No? ¿Dos días o cinco? Cinco días. Cinco días. ¿Noticias disponibles? Por supuesto. Aquí estaría. Noticia que va a necesitar dos periodistas. Uno de tipo deportivo. Un tipo deportivo. Bueno. Bueno, bueno. Mira. Tú por aquí. Y aquí no tenemos a nadie. Con capacidad para investigar de momento. Espérate. Que ahora sí. Ahora sí. Ven por aquí. Eso es. Es que si no mandamos a dos periodistas. Nos quedamos atascados en este punto. Cada uno tiene que hacer una investigación en paralelo. Y después ya podremos avanzar por aquí. Para profundizar más en la noticia. Eso es. Mira. Otra noticia de tipo deportivo. Ya. Pues esta me interesa a mí. Trabajarla. Así que. A ver, Annie. Cuando quieras. Que ya estás de regreso a la redacción de noticias. Eso es. 18 horas. Perfecto. Es que esto me interesa. Porque podemos cumplir con el encargo de la mafia. Y por aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. Que hemos desbloqueado. De tipo deportivo. Ahí la leche. Annie. Te noto muy atareada. Muy, muy atareada. Sí. Tanto es así que me parece a mí que va a salir una noticia un poco chapucera. Ya está regresando. Ha adquirido experiencia en tipo deportivo. Eso es. Un día. Uf. Esto va a estar un poco achuchado. Vamos a ir preparando el periódico. O lo que noticias. Fijaos. Bueno, sí. Estamos teniendo muy mala suerte. Porque. Jobar. Caray. Casi todas ellas no tienen la calidad que debieran. De todas formas. Vamos a ir colocando algunas noticias. Por supuesto. Aquí en portada. A ver. Es que podemos colocar. Esta es antigua. No me interesa. Salvo. Como relleno. Tipo deportivo. Por aquí. Podemos colocar otra aquí. Que hace una bonificación importante. Esta otra por aquí no causa bonificación. Esta aunque sea atrasada tampoco causa bonificación. Vamos a esperar un poquito. Colocamos por aquí. Esta aquí. Esta aquí. Aunque sea atrasada. Y por aquí. A ver un momentín. Mira esto. Se va a ir fuera. Buah. Tres días. Tres días. ¿Qué podemos investigar? Algo rapidillo. Algo rapidillo. Va a ser que no. Me parece a mí que no. Ya. Esto se va fuera. Un momento. Le echamos un vistazo. A lo que se puede aquí. Vaya. Otra noticia que necesita. A dos periodistas. Esto se complica un poco. Tú por aquí. Y tú por acá. Vamos. Por esta noticia. Por ejemplo. Eso es. Y esta otra. Caray. Claro. Necesitaría. Es que cuando te salen noticias de este estilo. Que necesitas dos periodistas para desarrollarlas. Se complican las cosas de mala manera. Bueno. De todas formas. Vamos a echarle un vistazo a estas noticias. Esta concretamente. A mí me preocupa la mafia. Que luego si no. Nos la acaban preparando en el periódico. De mala manera. Nos acaban rompiendo las instalaciones. Ojo con eso. Así que esta. Hay que tenerla disponible. Ahí la colocamos. Por supuesto. Esa la tenemos hecha. Esta tardaría dos días. A ver. Un momento. Aquí hay que tomar una decisión. Perfecto. Esto desbloquea. Más información. Y aquí tenemos la posibilidad de investigar alguna cosilla. Un día y doce horas. Casi nada. Bueno. Vamos a ir investigándolo. Eso es. Otra noticia que habría por ahí disponible. Pero ya no nos da tiempo. Porque hay que publicar el periódico. Así que. A ver cómo nos las apañamos. Esta se va a ir fuera. Esta la quitamos. Publicamos esta. Quitando. Quitando ninguna. No, no. Esta la vamos a añadir aquí. Tan ricamente. Ahí estamos. Cumplimos con lo que nos piden en casa. Así en ese distrito. Cumplimos también con la mafia. No cumplimos con el departamento legal. Que nos va a acabar cascando. Hay una buena multa. Pero. Vamos a empezar. A tirar la nueva edición del periódico. Que empiecen a funcionar las rotativas. Ahí sale nuestro periódico a la venta. Trece mil doscientos cincuenta ejemplares vendidos. Y en cualquier caso. Aquí tenemos nuestros ingresos. Que se incrementan considerablemente. Cumplimos con lo que nos habían pedido en este distrito. Muy bien. Y la mafia está. Extrañamente. Agradable con nosotros. No sé si eso es bueno. En principio sí. Porque no nos incordian. Pero. Esto de juntarse con la mafia. Es algo arriesgado. Ya sabéis. Bueno. Buenos ingresos. Sí señor. Así de gusto. Habrá que seleccionar por aquí. Por supuesto. El telégrafo. Otro encargo de la mafia. Tenemos que evitar imprimir noticias de ámbito social. También de política. Podemos intentarlo. ¿Por qué no? Y por aquí. Flatbush. Vale. Me sirve. Me sirve este tipo de noticias. Confirmamos. Eso es. Nosotros sin embargo. Nos vamos a ir despidiendo. Espero que os haya gustado. Este vídeo. Dedicado a New Star Wars. Si así ha sido. Por favor. Un like muy grandote. Y no os olvidéis. De suscribiros al canal. Para estar al corriente. De nuevos contenidos. Como siempre. Muchas gracias. Por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Chau.